Si yo nombro el apellido Baroni en San Justo, está vinculado a Colón de San Justo, sin lugar a dudas, toda la historia de la familia Baroni vinculada a Colón de San Justo. Y lo tengo a Martín Baroni, que es de la subcomisión de fútbol de Colón de San Justo, para charlar con nosotros. Martín, un gusto, gracias por atendernos en un día feriado. ¿Cómo estás? Hola, buen día muchachos. ¿Cómo le va? El gusto también es mío. Yo te preguntaba recién, Martín, fuera de aire, ¿cómo estás? Y acá, tratando de digerir este trago amargo, Martín. Y sí, tratando de digerir el trago amargo, porque a nosotros nos cuesta mucho llevar el fútbol adelante y tener el club como tenemos. La verdad que es una lástima, porque estábamos todos tan ilusionados, los jugadores, todo. Los dirigentes, la gente que fue para allá. Pero bueno, lamentablemente son las cosas malas y las cosas que opacan al fútbol, que ya se nos escapan de la mano a nosotros. Y bueno, lamentablemente hay que digerirlo de a poquito, no nos queda otra. Y que lamentablemente están opacando, no solamente en este caso a Colón de San Justo, en forma particular, Martín, sino también a todo el fútbol argentino, el tema de los arbitrajes. Bueno, ayer charlábamos con Mauricio Chimentín y nos contaba algunos pormenores, algunos detalles de lo que había sido, no solamente el despojo por los errores arbitrales que perjudicaron gravemente a Colón de San Justo durante el partido y en la ejecución de los penales, sino también el postpartido y alguna que otra frase absolutamente desafortunada y fuera de lugar del árbitro que motivó también la reacción de los jugadores de Colón. Bueno, puntualmente te pregunto, ustedes recibieron el informe del árbitro y bueno, ¿qué es lo que van a hacer más allá del comunicado que emitió Colón de San Justo apenas terminado el partido? ¿Qué es lo que van a hacer como institución? Y nosotros, mirá, nos juntamos hoy porque ayer, primero que ayer estábamos todos, el mundo de Colón estaba complicado porque no entendíamos tampoco cómo puede ser así un robo tan fácil porque la verdad que no lo entendíamos. Mauri Chimentín miraba a mí en la cancha y me decía, ¿vos sabés algo de esto? Yo le digo, Mauri, yo soy el presidente de la subcomisión de fútbol. Le digo, Mauri, nosotros estábamos todos con la misma ilusión. Si yo sabía algo, yo te hubiera dicho. Y bueno, nosotros lo que vamos a hacer hoy, en principio reunimos y estábamos todos juntando toda la mayor cantidad de datos para hablar con el Consejo Federal. Lo que pasa es que vos hablás con el Consejo Federal y yo no sé si el Consejo Federal ya no sabía todo lo que estaba pasando o no sabía a dónde ir porque en realidad el árbitro es mandado por alguien, entonces vos, ¿a quién le mandás la carta? ¿Quién lo va a suspender al árbitro? Sí, no sabés qué timbre tocar, ¿no? Y claro, no sabemos a quién dirigirnos. Si el colegio de árbitros no puede mandarle nada porque al árbitro lo mandaron ellos. Si hablás con el Consejo Federal no sabés si al árbitro lo mandaron ellos. El árbitro estaba puesto o a dedo o no sé, porque ya el árbitro va de cuarto árbitro en un partido primero la semana que viene, o sea que el premio ya lo cobró al árbitro. No sé si va o no va ahora, ¿viste? Sí, por lo menos está designado como cuarto árbitro, lo cual me parece que es una situación que debería revertirse para el partido de pasado mañana que juega a talleres contra Argentinos Juniors. La verdad me parece un disparate que este árbitro que originó semejante batifondo esté ahora en un partido de primera división. Puntualmente, ¿ustedes recibieron alguna comunicación, algún informe respecto de lo que el árbitro informó? Porque ese es otro tema también, teniendo en cuenta que por allí el informe puede llegar a ser grave contra los jugadores de Colón. No, nosotros recibimos la notificación de los jugadores informados, nada más. ¿Cuántos son? Hasta ahora son seis. Seis jugadores. Pero lamentablemente otra cosa no tenemos, entonces hoy vamos a ver cuántas fechas le dan y después nosotros haremos un descargo. No nos queda otra, muchachos. Nosotros queremos hacer todo lo posible o lo imposible. Lo que te da lástima es que a los chicos le van a dar no sé cuántas fechas y este señor que ocasionó o hizo todo lo que provocó, el jueves que viene está dirigiendo primera. Claro. Entonces, la impotencia de dirigentes, de jugadores es grandísima porque no sabemos a dónde tocar. Justamente, no sabemos dónde tocar o qué timbre tocar. Por ejemplo, ¿tuvieron la posibilidad de charlar con Carlitos Lanzaro? Digo, ¿no? Teniendo en cuenta que es la máxima autoridad de la Federación Santa Fecina, justamente, del fútbol provincial. Ayer, uno de los chicos de la subcomisión habló con Carlitos y Carlitos le dijo que espere, que pongan paño frío, que veamos cuántas fechas le dan a los muchachos y que después hagamos un descargo. Eso es lo único que sé de Carlitos. Pero no nos dijo nada de otro mundo. Está bien lo que nos dice Carlitos, pero bueno, nosotros tenemos que esperar la fecha de los jugadores y después tenemos el descargo correspondiente. Estamos hablando con Martín Baroni, de la subcomisión de fútbol, presidente de la subcomisión de fútbol de Colón de San Justo. Martín, a ver, hay algo que no me cierra. ¿Ustedes esperan la sanción a los jugadores antes de esgrimir la defensa de los mismos? Claro. Nosotros esperamos que nos digan la... O sea, nosotros tenemos que esperar la cantidad de fecha que le dan o lo largo o corta que sea la suspensión y nosotros ahí hacemos el descargo. Pero, perdón, el Tribunal de Disciplina de AFA no funciona así. A vos te expulsan un jugador, te dicen los motivos y vos segrimís una defensa sobre el jugador y después viene el fallo. ¿Estás seguro que ustedes no tienen un paso previo antes de la sanción a los futbolistas? Acá, cuando se reúne el Comité de Disciplina, ahí largan la sanción y vos después haces el descargo. Nosotros, como en la Liga Santa Fecina, nunca podemos hacer algo porque todavía no sabemos la fecha que le van a dar a los jugadores, no podemos hacer un descargue tanto. Martín, disculpá mi insistencia y yo te sugiero que trates de averiguarlo bien, bien, pero no resiste el más mínimo análisis que ni siquiera una sanción deportiva se aplique sin escuchar primero la defensa de la persona a la que vas a sancionar. Es que lo que vos decís tendría que ser así. Es así en AFA, Martín, y me cuesta creer que el Consejo Federal que depende de AFA tenga otra forma de actuar, ¿eh? Acá, tanto en Liga Santa Fecina como en el Regional Amateur, primero se reúne el Comité de Disciplina y después el club hace el descargo. O sea, sale la sanción antes que la defensa del jugador. Informa el árbitro, y sí porque vos no lo podés defender si no sabés cuánta fecha le dan. Y lo va a defender contra qué, si no sabemos cuánta fecha y no sabemos el informe del árbitro. Contra lo que informa el árbitro, Martín. Yo te pido mil disculpas, esto es desprolijo, pero te pediría que te asesores muy bien. También ustedes tienen derecho a defensa para que después, entre lo que informó el árbitro, el jugador se portó muy mal, y ustedes dicen, no es como lo dijo el árbitro, haya un tribunal de disciplina que juzgue lo que dijo uno, la defensa del otro y aplique la sanción. Yo te sugiero, por favor, no lo tomes como una falta de respeto o una irreverencia, pero ustedes tendrían que anteponer la defensa. O sea, ustedes, Colón de San Justo, tiene que hacerse escuchar antes de que sean sancionados los jugadores. Acá nosotros, los jugadores lo van a dejar provisorios, porque ni siquiera para el fin de semana lo van a dejar jugar, lo van a dejar provisorios. Capaz que van a tratar el tema de los jugadores nuestros dentro de 15 días. ¿Y ustedes cuándo juegan? Es un mamarracho lo que pasa entonces en torno a este campeonato. Es que así, y así también, la Liga Santa Oficina también se trabaja así. Si nosotros tuvimos una vez un problema en San Cristóbal, el jugador queda provisorio. Provisoriamente suspendido, hasta que se analiza lo que informó el árbitro y la defensa del futbolista, y después sale el fallo. Claro. Nosotros no podemos hacer defensa, ni descargo, antes que salga el fallo del comité de disciplina. Eso está mal. Está mal porque son inapelables los fallos. Claro. Pero hay algo malo ahí. Siempre se trabajó así acá. Hay que hablar con Lanzaro para que esto se modifique. Sí, sí, eso está mal. Eso está mal. El club y los jugadores tienen todo el derecho de defenderse. Pregúntele a Lanzaro a ver cómo es. No, 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 está bien. No, 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 dudamos de vos, Martín. No, no dudamos de vos. Está mal la reglamentación. Claro. Está mal. O sea, está mal. Tienen que defenderse antes. El club y los jugadores tienen que defenderse antes de que se conozca la sanción. Primero te sientan en la silla eléctrica, te liquidan y después te preguntan, ¿usted quería decir algo? Y si ya me mataste. ¿Se entiende lo que digo? Es tan complicado entender esto. Esa fue la palabra del árbitro. El árbitro le decía eso a los muchachos. El árbitro le decía eso a los muchachos. Claro. Ahora yo ya los cagué, ahora dentro de un rato los meto presos. Claro. Porque acá, lamentablemente, igual, la impotencia de los jugadores. Es como que vos trabajás, como trabajás todos los días en la radio. Hacés las cosas por derecha, elaburás, le mandás patas, venís a entregar a la una de la tarde, y vos llegás a tu casa y hay un tipo choreándote. ¿No le vas a meter una piña? Por supuesto. Sí. Vos decís, pero la puta que nos parió. Hacemos todo bien. Laburamos todo lo que se pueda hacer bien, lo hacemos. Todo por derecha. Y vos llegás a tu casa y te están robando. Pero mínimo una piña le tenés que meter al tipo. Si ustedes ven, a veces que levantó el línea de la bandera, y los jugadores lo miraban y el vago le decía, ¿qué? ¿Qué? Con esa cara de sobrador que te daba ganas de matarlo. Entonces la impotencia de los jugadores, demasiado no pasó a mayores, muchachos, porque los chicos nuestros son mansos, son chicos buenitos. Podría haber terminado cualquier cosa, ¿no? ¿Cuándo vuelven a jugar, Martín? Y aparentemente el domingo. Lo que pasa es que ahora hubo problemas, de las cuatro fechas hubo problemas en tres. Lo que pasa es que la nuestra ya fue fuera de serie. Pero en las otras dos fechas hubo problemas y en la de camionero no hubo drama porque aparentemente, como dijo Caruso, son los dos mejores posicionados. Pero bueno, eso es el tema. Que hacemos todo lo que podemos hacer por derecha y los chicos van y pegan una piña y como que vos encontraste el choro en tu casa y le metiste una piña porque te está robando. Que igual no se puede hacer eso. Qué bárbaro, qué bárbaro. Martín, te mandamos un abrazo, un saludo a Pichuco, a Bieler, el presidente, a Tola, Repeto, el vice y a toda la comisión directiva. Te mandamos un abrazo. ¿Algo que ver con Agustín? Agustín... No, nosotros somos recontra conocidos con Agustín, pero no somos parientes. No son parientes. O sea, el mismo obecido, pero no parientes. Exacto, exacto. Abrazo, Martín. Muchas gracias. Chau, chau.